Con las árbitras hondureñas Melisa Pastrana y Cirley Perello en campo, las italianas consiguieron la victoria en los minutos finales. Italia se impuso en los minutos ante Argentina mientras que Alemania le pasó por encima a Marruecos. La selección brasileña goleó este lunes a Panamá, 4-0, impulsada por la protagonista del encuentro Ari Borges que firmó un impresionante triplete, mientras Argentina cayó ante Italia, 1-0, que convirtió un único gol in extremis en el Mundial Femenino. Alemania, doble campeona del certamen, completó la jornada y pudo celebrar un gran debut, tras sellar en el segundo partido de la jornada un contundente 6-0 sobre Marruecos, la goleada más amplia en lo que va del torneo. Brasil, que ha participado en los ocho mundiales femeninos previos pero nunca lo ha ganado, reafirmó ante Panamá su posición como una de las favoritas del torneo. En el Eden Park de Auckland, en Nueva Zelanda, Italia derrotó a Argentina con un gol agónico en el minuto 87, tras un disputado partido en el debut de ambas selecciones. Cristiana Girelli le dio el triunfo a las italianas cuando el partido estaba por finalizar. Ante el bullicioso público del estadio, la delantera de, la Juventus, Cristiana Girelli, convirtió el único tanto, conectando un centro de cabeza que la arquera argentina Vanina Correa no pudo evitar. Germán Portanova, seleccionador de la Albiceleste, lamentó un resultado que consideró como un poco injusto luego de una lucha intensa e igualada, a lo que su igual italiana, Milena Bertolini, le dio en parte la razón, destacando sin embargo que sus jugadoras subieron el nivel en la segunda mitad. La delantera Yamila Rodríguez, que ingresó de cambio, quiso relativizar, asegurando que el torneo solo acaba de empezar. Las argentinas, que no han ganado un partido en los cuatro mundiales en que han participado, incluido este, buscarán una victoria ante Sudáfrica. Cabe mencionar que dicho encuentro fue dirigido por la árbitra hondureña Melisa Pastrana, quien estuvo acompañada de su compatriota Cirley Perello como asistente 1. Melisa Pastrana y Cirley Perello representando a Honduras en el mundial femenino 2023. Paliza de Alemania sobre Marruecos La alemana Alexandra Pop firmó por su parte un doblete con el que su selección terminó barriendo a Marruecos por 6-0. Hasta ahora los equipos más débiles del mundial 2023 consiguieron aguantar ante las grandes, pero las bicampeonas alemanas se impusieron con facilidad en su estreno. Alemania está de nuevo entre las favoritas, junto con Estados Unidos, Inglaterra o España, un dominio que afianzaron este lunes en Melbourne. Alemania no tuvo mayores problemas para debutar con goleada sobre Marruecos. Al doblete de Pop, un tanto de Clara Beu con Diéresis HL y otro de Leas Chuller se añadieron, dos goles en propia puerta de las marroquíes Anane Aytelag y Yasmin Ravetslak. Las europeas se colocan al mando del grupo H con tres puntos, a la espera del encuentro entre Colombia y Corea del Sur el mar.